Cuando nosotros ingresamos al módulo contable y queremos ver las cuentas en forma de listado, procederemos a ir a la aplicación cuentas contables que tenemos aquí en la barra lateral. Cuando nosotros ingresamos al listado, o a la aplicación mejor dicho, la ventana se nos pondrá toda en blanco. El sistema en nuestro costado izquierdo de la pantalla nos propone un buscador de cuentas contables. Ya sea por razón social, por si yo dispongo de más de una razón social, como pueden ver en este ejemplo, por descripción de la cuenta, por número de cuenta, por identificador, para saber todas las cuentas que tiene el identificador, por ejemplo, ventas, por tipo de cuenta, si es patrimonial o de resultado, o por imputable, si es precisamente imputable o no imputable. Una vez que nosotros hayamos definido el parámetro de búsqueda, simplemente presionamos buscar y el sistema nos dará el resultado obtenido. Por ejemplo, si yo quiero buscar la cuenta 51, presionando la tecla Enter del teclado directamente, el sistema me va a traer la cuenta seleccionada. De esta manera se buscan cuentas en el árbol de cuentas.